Zapatero Cava tu pavo Zapatero Para el collero si no yo me muero Cava tu pavo Zapatero A la limón, a la limón la fuente se rompió Cava tu pavo Zapatero Ahí na' va Cava tu pavo Zapatero Zapatero, Zapatero, Zapatero Cava tu pavo Zapatero Zapatero, Zapatero, Zapatero Cava tu pavo 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 Zapatero Clávate un claro zapatero 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 Vuelve a ya que Plátano con plátano Zapatero Plátano con plátano Plátano con plátano Zapatero Zapatero con plátano Zapatero Zapatero Antes de que te vayas Tengo que hablarte Tú tienes que decirme Si es mentira o verdad Si es cierto lo que dices Que nunca me quisiste Que todo fue un engaño Que no hubo realidad Tú tienes que decirme Así no puedes irte Tú no puedes marcharte Burlando a mi bondad Si de veras es cierto Todo lo que me dices Que tú traicioneras Pagarás tu manda hipócrita Cualidad, todo fue una falsedad Cosita rica de mi vida mamá Me volviste a engañar Cualidad, todo fue una falsedad Ay solo pido cuando muera mujer Que te lleve satana Cualidad, todo fue una falsedad Te fuiste con Pablo Pescao Sacude, sacude pa' ya Cualidad, todo fue una falsedad Eso le pasa el que lleva amigo a su casa Por eso yo no te llevo pa' na' Cualidad, todo fue una falsedad Y mi salta caballero Para la familia de la mera También el veintitrés Cualidad, todo fue una falsedad Cualidad, todo fue una falsedad Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo llevo tu maldad Cualidad, todo fue una falsedad Cualidad, todo fue una falsedad Cualidad, todo fue una falsedad Cuando fuimos a la playa, nene No te quisiste laña Cualidad, todo fue una falsedad En el juego de la vida, unos vienen y otros van Y vuelve otra vez ¿Me escuchas? ¡Ojo de gato! ¡Falsetas! ¡Todo fue una falseta! ¡Falsetas! ¡Todo fue una falseta! ¡Falsetas! ¡Todo fue una falseta! Cositas ricas de mi vida, no me vuelvas a engañar ¡Falsetas! ¡Todo fue una falseta! Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo llevo tu maldad ¡Falsetas! ¡Todo fue una falseta! Me dijiste que me amabas, me volviste a engañar ¡Falera! ¡Falera! ¡Gracias! 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 Halla muy alto en el cielo Se oye un soñoso de amor Lagrimas caen tras el pelo Mientras se eleva oración ¡Gracias! El buen pastor Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, cómo se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude enseñarles la que es tu ley Como mi madre, no existe alguna Más que de algunas que sí merecen que tú les des La fortaleza para esas luchas Que con sus hijos día tras día deben vencer Ellos se matan, ellos se roban Ya ni respetan la que se esposa del amigo fiel Malditos vicios que nos ahogan Se han vuelto locos ¿Por qué? ¿Por qué? Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Pero que esclavos viven del vicio, esclavos son de la maldad No Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Madres que hijos tenéis, cuiden de ellos que venceréis No, no Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Porque yo soy, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Pero que a dónde llegaremos, si esto sigue como va Señor Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará ¡Suscríbete al canal! Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada les faltará Reflexiona, mira que la cosa está mala ahí La tierra entera se va superpoblando El medio ambiente se está contaminando Los arsenales de armas aumentando Todo el mundo se está alborotando Vamos a ver, en verdad ¿Qué es lo que pasará? En tu incapacita compa y ponte las filas Desarrollando nuevas alternativas Perseverando con todas las reflexiones Perseverás por muchísimas razones Vamos a ver, en verdad Vamos a ver, en verdad No te metes en la nevera Reflexionando, te importarás Analiza la cuestión Reflexionando, te importarás Talia que tiene la razón Ramón, con el hombre que se va pa' Valera Que te importarás Talia que tiene la razón Escucha mi mambo, mami Ese ramo es el que le robaron al reproductor Refresionando, te encontrarás Llevamos a ver lo que pasará Refresionando, te encontrarás Recapacita con cuentos de las filas Refresionando, te encontrarás Anda y desarrolla nuevas alternativas Refresionando, te encontrarás Haciendo todo con mente serena Yo vengo de Barlovento Para expresarme y cantar Un producto muy hermoso Cajarito amamoral Donde son los tambores De esta tierra tropical Y esos negros tienen fama Por su forma de bailar Y esos negros tienen fama Por su forma de bailar Oigan, 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 oigan los tambores De mi tierra tropical Oigan los tambores De mi tierra tropical Y yo me voy para mi pueblo A empezar con mi cantar mamá Oigan los tambores De mi tierra tropical ¡No se le derrumpen esta bella cruza Buena, porque me voy a honchar! Oigan los tambores De mi tierra tropical Pero la ruta del sol no viola, ser barro vengo, yo siempre te quiero Oigan los tambores de San Juan, oigan los tambores Pero ya oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical La ruta del sol no viola, ser barro vengo, yo siempre te quiero Pero ya oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás De mi tierra tropical ya lo verás De mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás Oigan los tambores, de mi tierra tropical ya lo verás A mí se me hace difícil expresar mis sentimientos A mí se me hace difícil expresar mis sentimientos Pero eres tú, nana linda, lo único que yo tengo Porque eres tú, nana rica, lo único que yo tengo Tengo el presentimiento que no me vas a querer Oye, ¿cómo yo pienso? Yo tengo el presentimiento que tú me vas a querer Mami, ¿cómo yo pienso? En ti yo tengo alegría, pero que en ti tengo sufrimiento El que no sufre no vive contigo, vivo contento El que no sufre no vive contigo, vivo contento Me tiras pa' aquí y me jalas pa' allá Con todos mis sentimientos yo te los vengo a cantar Me tiras pa' aquí y me jalas pa' allá Tírame, que jálame, que tírame, que jálame la rumba Yo la vengo a descargar Me tiras pa' aquí y me jalas pa' allá Anda, tíralo ¡Au! ¡Cirigua, Henry! ¡Cirigua! Ricos, papadillo ¡Ah! ¡Totro probando! ¡Está bueno ya! Me tiran pa' aquí Y me jalan pa' allá Te la pasas cotorreando Te vuelves puro bla bla Me tiran pa' aquí Y me jalan pa' allá Por más que tu papi no quiera Por más que tu mami tampoco Contigo me voy a casar Me tiran pa' aquí Y me jalan pa' allá ¡Ah! ¡Ela, la, lelo, lelo, lalo, lala! Bueno, y de nuevo estoy aquí Nena Dicen que ya no me quieren Nena Que tu cariño no es bueno Y por eso Aquí estoy yo Nena Si me vas a abandonar Nena Yo te suplico lo piense Y por eso Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí están los viejos Aquí están los viejos se vengan Aquí estoy yo Aquí están los viejos se vengan Aquí estoy yo Aquí estoy yo Que tu cariño no es bueno Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para bailar nada más Aquí estoy yo La rumba buena que ya se va Aquí estoy yo Para bailar nada más Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Que te quedaste solita Eso te hicieron saber Más vale amar en la vida Eso te dije una vez Que te quedaste solita Eso me hicieron saber Más vale amar en la vida Eso te dije una vez Vivías de los momentos Y te dejabas querer Engreída y capillosa Todo querías tener No te remontes tan alto Prenda de tanto valor Que el viento también se lleva Del árbol Dame el dolor Por el mal que tú me hiciste No hay amor en mi corazón Ya no hay amor en mi corazón No te remontes tan alto Prenda de tanto valor Ya no hay amor en mi corazón Te vendiste por dinero Te pago el mejor control Ya no hay amor en mi corazón Música Música Ya no hay amor en mi corazón Ya no hay amor en mi corazón Música 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 Que dice que me quieres Que dice que me adoras Que no te creo Música Ya no hay amor en mi corazón Música Pero me dices que sí Me dices que no Pero no hay amor en mi corazón Ya no hay amor en mi corazón Música 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 Me atraen del lato Me traen del lago Usted jumpaba y Yolanda Me traen del lado Usted jumpaba y Yolanda Cuando la vi no pasar No siento asumir en falta Ella baila con soltura Cuando le toco mi salsa Me traje de lado Es de tu pa' violanda Me traje de lado Es de tu pa' violanda Me ha dado la vida a pasar No siento asumir en falta Ella baila con soltura Cuando le toco mi salsa Y mira que sabrosura Que tu pa' voy a llorar ¡Tumata! 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 Este es el lago, este es tu pavo y llorando Tumpao, 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 tumpao Oye el tumpao de llorando aquel vuelo de barro Este es el lago, este es tu pavo y llorando Esa negra baila con virtud y sabor La tanta brava le traigo allá con mi palanco Este es el lago, este es tu pavo y llorando Tumpao, 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 tumpao Oye el tumpao de llorando aquel vuelo de barro Me traes del lago, este es tu pavo y llorando La rumba buena traigo yo para que baile Mire yo linda como mueve la cintura Trae un bebé para atrás del lado Esa es tu pavo y llorando Con dulzura traigo mi sabor caballero La rumba buena que en su bebé yo muero La rumba buena que en su bebé yo muero Me traes del lago, este es tu pavo y llorando Me traes del lago, este es tu pavo y llorando Y mira que sabroso la tiene un pavo y llorando Música Música Esta angustia que estoy pasando Me entristece Con solo pensar en cuando cae la noche Nunca amanece No puedo dormir pues me paso en la cama Mueve que mueve Con solo recordar que lo que he dejado Atrás me pertenece Esta angustia que estoy pasando Me entristece Con solo pensar en cuando cae la noche Nunca amanece Nunca amanece No puedo dormir pues me paso en la cama Mueve que mueve Con solo recordar que lo que he dejado atrás Me pertenece Aquella mujer Le di mi calor También mi cariño Y mi corazón Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Me está castigando Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Me está castigando Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Me está castigando Y el día que tú te fuiste Triste me quedé llorando La falta de tu cariño Con mi vida está acabando Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Me está castigando Esta soledad Me está castigando Lágrima en los ojos Me siguen brotando Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Esta soledad Me está castigando Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma lo que llevo es soledad Y si no puedo tenerte Para hacerme sufrir más Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Me está castigando La mujer que yo más quiero Triste y solo me dejó Se llevó toda mi vida Y el motivo de mi amor Lágrima en los ojos Me siguen brotando Esta soledad Me está castigando Saciones del frío Crás findet La mujer que yo más quiero Éxito ya no Cu desarrollo La mujer que yo más quiero Quítate La mujer que yo más quiero Quítate La mujer que yo más quiero Quítate Quítate El corazón Quítate Bueno Quítate Ya eres donde te has metido, ya eres donde te esconden Ya eres donde te llamó, si no te han cambiado el nombre Lágrimas en los ojos, me siguen brotando Esta soledad, me está castigando Grita y solo me queré, contemplando tu partida Como de ti te pedida, que yo nunca olvidaré Bien mi rico, guaguaco Este ritmo que les traigo, que ahora les canto yo No lo traigo por encargo, ni tampoco petición Yo canto porque me gusta, y me llena de emoción Verlos a todo bailar, con mi rico guaguaco Para el público que gusta, de la salsa y el sabor Yo le llevo este mensaje, con el timba y el bongón Pa' que ustedes también sientan, lo mismo que siento yo Cuando cae tan soledito, al mundo con su canción Pa' que ustedes también sientan, lo mismo que siento yo Ven a bailar con sabor, este rico guaguancón 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 Con esta tremenda banda y su ritmo tropical Con esta tremenda banda y su ritmo tropical Salsa negra Hace tiempo que mi gente me está pidiendo candela Y yo como soy tan bueno, candela les vengo a dar Aquí traigo algo sabroso para que puedan gozar Con esta tremenda banda y su ritmo tropical Con esta tremenda banda y su ritmo tropical Como me piden candela, candela les vengo a dar Como me piden candela, candela les vengo a dar Y que suenen los tambores Quimara, quimara, quimba, 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 guagua Como me piden candela, candela les vengo a dar Y cuando llega una ruba Ciervo los tatuajes Como me pides candela Candela de peruanal Candela, candela, candela que te va Pero candela te vengo a dar Como me pides candela Candela de peruanal Oye, esto es salsa Diferente Avanza Candela de peruanal Candela de peruanal Candela de peruanal Candela Lebre Guadal Candela Lebre Guadal Candela Lebre Guadal Candela Lebre Guadal Como me piden candela, candela de Beto Adán Y tú que decías que no sabía, aquí te vengo a enseñar Como me piden candela, candela de Beto Adán Mi bravura no es de bravo, yo me volví a respetar Como me piden candela, candela de Beto Adán Avanza muchacha que mi candela, mi candela te va a llevar Avanza muchacha que mi candela, candela de Beto Adán Avanza muchacha que mi candela, candela de Beto Adán